Ángela Benedetti confesó que se arrepiente de haber votado por Gustavo Petro. Yo también pido perdón. La hermana del ahora asesor del primer mandatario compartió un vídeo en el que una ciudadana explicaba las razones por las que no haría su voto de nuevo a Petro. En la tarde del lunes 25 de noviembre de 2024 se confirmó que Armando Benedetti será asesor del presidente Gustavo Petro en temas políticos y como un vínculo con el Congreso de la República. Tras las tensiones que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo, esto luego de haberse desempeñado como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés. Aunque Armando se vinculará al gobierno de Petro y hasta tendrá su oficina cerca a la del primer mandatario, su hermana Ángela Benedetti aseguró sentirse arrepentida por haber votado por el entonces candidato Gustavo Petro. Incluso cuando ayudó a la campaña presidencial apareció junto a la obra presidente en varios eventos públicos. Así lo vio a conocer a través de una publicación en su cuenta X en la que compartió un vídeo de una colombiana a la que le preguntaron si votaría por Gustavo Petro, a lo que la ciudadana aseguró que no, justificando su respuesta en el estado en el que se encuentra el país. Posición que Ángela Benedetti apoyó al escribir Me identifico 100%. Yo también pido perdón. Nos quebraron el país En un vídeo difundido en TikTok, una ciudadana colombiana expresó su descontento con el presidente Gustavo Petro al asegurar que no votaría nuevamente por él, pues la mujer calificó su elección como un error que, según dijo, ha llevado al país a una crisis económica. Desafortunadamente, cometimos un error gigante al darle la oportunidad a alguien que no lo merecía. Hundió al país. Estamos desangrados. Hace dos semanas JP Morgan lanzó una alerta para que no invirtieran en Colombia porque estamos quebrados. Muchos confiamos. Muchos de derecha. Seguidores de MOCUS como yo. Este hombre nos defraudó y me arrepiento profundamente. Las palabras de la ciudadana reflejaron el desencanto de algunos sectores que, tras apoyar al mandatario, ahora critican su gestión, particularmente en temas económicos y de gobernabilidad. Este hombre, en el que alguna vez confiamos, nos defraudó y me arrepiento y le pido perdón a mi país por haber cometido este error tan magistral. Muchos votaron por Petro. Desafortunadamente cometimos un error gigante de haberle dado la oportunidad a alguien que no la merecía para que hundiera el país como lo están viendo. Desafortunadamente estamos desangrados. Hace dos semanas lo que fue el JP Morgan lanzó una alerta para que la gente no invirtiera en Colombia. ¿Por qué? Porque está un país quebrado en estos momentos y eso no ha salido en noticias, pero nos quebraron el país. Desafortunadamente, muchos confiamos, muchos de derecha, muchos seguidores de Mocos como yo, que defendemos que la vida es sagrada. Este hombre, en el que en alguna vez confiamos, nos defraudó. Nos defraudó y me arrepiento. Y le pido perdón a mi país por haber cometido este error tan magistral. Bueno, eso es lo que tenemos acá. Pues hay personas quebraron.